Veneeti a rendir cuentas en palacio por filtración contra Laura Sarabia, de quien eran los 50 millones en casa de Sarabia, historia de una traición. Investigación El Expediente El embajador de Venezuela conocía como nadie a su antigua secretaria Laura Sarabia. Llegó a su UTL siendo una inexperta practicante que se hizo a su sombra durante más de 6 años, aprendiendo el teje maneje político de la mano de uno de los parlamentarios más astutos y corruptos del país. Su poder fue creciendo como espuma y para algunos se le subió a la cabeza, al punto que hizo sacar a varios de sus compañeros en la UTL de BNETI para poder manejar la agenda del entonces senador sin ninguna injerencia y a su antojo. Varias fuentes señalan que hizo sacar al periodista Sebastián Díaz de la Jefatura de Prensa y otros cuentan que la señora Elsie Pinzón, secretaria durante 25 años de BNETI, la acusó de haberle robado una tarjeta de crédito personal con la que hizo cómplice a su nombre en una tienda para vela en Bogotá. Fue el propio almacén el que informó del hurto de la tarjeta de crédito a la entonces compañera Laura Sarabia, quien conversó con el expediente sobre ese episodio con Laura Sarabia. Todas esas conductas eran bien conocidas por BNETI y por esa misma razón fue que la recomendó para asumir como secretaria privada de Palacio, pero a toda su lealtad y obediencia, las cosas no salieron como BNETI esperaba con Laura Sarabia y su lealtad no fue la que él esperaba. La información que se maneja en Palacio es que el embajador está detrás de la empleada doméstica y de denuncia contra Sarabia. Los 150 millones eran de comisiones entregadas por el conductor de un empresario y él sabía. El expediente confirmó con dos cuentos por aparte la versión que se maneja en Palacio de Nariño en contra de BNETI. Lo que se sabe es que el senador y sus amigos, los empresarios del plan Torres en cabeza del señor Enrique Torres, no solo estuvieron detrás del nombramiento de Sarabia, sino que venían aprovechando esa cercanía y favores mutuos para enviar hojas de vida y recomendados para cargos claves en el sector de transporte, en el que tienen interés directo, como operadores de los centros de reconocimiento de conductores en todo el país. Laura Sarabia Torres les había ayudado con varios nombramientos claves, pero no pudo acceder a todas sus peticiones burocráticas en el ministerio y en la superintendencia de transporte. BNETI sabía de las altas sumas de dinero que se movían en el apartamento de Marabia, en el barrio Colina, en Bogotá, en el que reside junto a su esposo, quien trabajó en la UTL, el representante del pacto histórico Pedro Flores, miembro del plan Torres. BNETI aprovechó la situación. Allí su niñera había sido testigo de la entrega del dinero, 150 millones por parte del conductor de un empresario amigo de BNETI. Sobre la señora Marelle Luis Mesa se sabe que comenzó a trabajar como niñera del hijo de Laura Sarabia en febrero de 2022 y previamente había trabajado como empleada doméstica de BNETI. Aunque ahora Laura Sarabia se obtiene que solo se le perdieron 7 mil dólares, no cierto que en la indisignación revelada por Revista Semana da cuenta de 150 millones de pesos.